La pelota de Hamster Es Jason el primero en llegar Andrea y Jasmine corren a toda velocidad con su bandera para tomar el huevo Recuerden paciencia y equilibrio son la clave para mantener el huevo en el plato Oh, Andrea, Wash y G-Chun tiran su huevo Pero aquí vienen Ana María Pérez de Tagli y Jasmine Richa Se están reforzando Chelsea y Jason caminan despacio Allison y Kong siguen avanzando hacia la meta Andrea y G-Chun llevan un buen ritmo ahora Y los rayos cruzan la línea Y ahí va Kong con su mochila Los cometas se quedan atrás Corre, corre, corre Lo que demuestra que no hay un super reto para los super atletas Shinko Yamada, David Jonas, David Henry y Nick Jonas Mírenlos correr Todavía nadie tiene la ventaja en este reto Llegaron a la piscina de espuma pegagosa Donde Dylan, Rafa, Kyle e Isabella buscan las pelotas del color de su equipo Esa espuma hace muy difícil la búsqueda Kyle usa la táctica doble Los demás no se quedan atrás En el tubo, en el tubo, ten cuidado En el tubo, en el tubo, ten cuidado Rápido, Rafa Dennis tiene ahora la mochila y parece que los infertales están a punto de ganar ¿Qué? Dennis sigue avanzando mientras Brad sigue atascado ¡Oh! Dennis está colocando la bandera ¡Vamos, Moisés! ¡Oh, Brad! ¡Cobre Brad! Rápido, corre, corre Dennis coloca su bandera Pero aquí viene Kunal de los cometas ¡Pero es demasiado tarde! ¡Los infertales ganan! Los cometas quedaran en segundo lugar Brad Cabana sigue intentando en su mini triciclo Y aún quedan dos equipos para saber quién quedará en tercero y cuarto lugar ¡Rápido! Parece que Brad Cabana llegará primero ¡Parece sigue luchando para llegar! Kunal de los cometas Joe Jonas y Roger González Los rayos pueden quedar en tercer lugar Pero tienen que darse prisa Joe Jonas está muy cerca ¡Muy cerca! ¡Y es Roger el que! ¡Oh! En cuatro lugares para los rayos ¡Muy bien, Rafa! ¡Los infernales ganan todo! ¡Sí! Infernales somos ardiente, ardiente, ardiente ¡Eres bien increíble! ¡Sí! ¡Estuvo increíble! ¡Muy bien! Íbamos en último lugar y de pronto ganamos Dijimos que si trabajábamos en equipo íbamos a ganar Estoy realmente orgullosa de mi equipo No lo creían Pero mírennos ¡Lo hicimos! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Somos infernales! ¡Uno, dos, tres! ¡Sinfernales! No te sientas mal Hicimos lo mejor y hicimos lo mejor Y al final eso es lo que importa Oye, gracias Yo me subí a crecer Es un honor ser parte de los Disney Channel Games Y me encantó conocer a tantas personas ¡Oh, eso fue fantástico! ¡Sí lo fue! Así es Nuestros ganadores de los Disney Channel Games Son los infernales ¡Sí! ¡75 puntos! ¡Sí! En segundo lugar, los cometas ¡Sí! ¡Con 70 puntos! ¡Bien hecho! Tercer lugar, empatados Los Rayos y los Ciclones ¡Con 55 puntos! ¡Sí! Los felicito Fueron unos increíbles Disney Channel Games ¿Por qué no vuelven a sus tiendas? Se asean Y nos vemos en la celebración De la victoria ¡Dense un fuerte aplauso! ¡Eh! ¡Sí! ¡Increíble trabajo! Al volver, las Cheetah Girls Y la ceremonia de clausura En el estadio de los Disney Channel Games ¡Infernales! 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 ¿Cómo están? Bienvenidos a la ceremonia de clausura De los Disney Channel Games Escuchen Los juegos han sido una increíble aventura Para nosotros Y espero que para ustedes también En el autobús Estaba muy ansiosa Se sentía la tensión en el aire Solo estaba esperando Que Brian dijera ¿Qué íbamos a hacer? Los primeros miembros Del equipo de los Infernales Son Jason Herr Ana María Pérez de Tagle ¡Marces Arias! ¡Sí! ¡Sí! ¿No, Jonas? ¡Sí! ¡Estos son sus equipos De los Disney Channel Games! No tenía palabras Porque es un grandioso evento Tengo mucha suerte De estar aquí ahora ¡Sí! ¡Ganamos! Siempre trabajamos muy bien Eso es trabajo en equipo ¡Lo hicimos! ¡Somos los mejores! Mis compañeros lo tomaron en serio Y eso lo aprecio en verdad Soy muy competitivo Quería ganar esto Y también ellos ¡Los Cometas hacen boom! Me alegra haber tenido esta experiencia Y conocer a todos Tienes que tratar de hacer lo mejor Aunque a veces se te haga difícil Pero nos divertimos mucho No importa cuánto te esfuerces Ni qué tan bueno seas Es un equipo El equipo es lo más importante En las competencias ¡Uno, dos, tres, infernales! Tengo una pregunta para ustedes ¿Qué dirían si empezamos esta fiesta con... ¡Las Cheetah Girls! ¡Las Cheetah Girls! ¡Hoo-hoo! We got the moves that you've never seen Let me show you just what I mean That's really long